Se cruzó en mi vida una tarde de mayo La miré a los ojos y me sonrió Y a mí me vibraron las cuerdas del alma Desde aquel momento ya me enamoró Y me habló despacio y eran sus palabras Música de amores que robó mi calma Hubo quien me dijo no le hagas caso Esa no es persona de un solo querer Pero ya era tarde para mis sentidos Ya se había metido dentro de mi ser Y puse mi vida, mi alma en sus manos Más no tardó mucho, mi gran desengaño Loco de amor, yo estaba loco por ella Loco de amor, yo la veía la más bella Loco de amor, sin comprender que mentía Loco de amor, pero acepté el desafío Loco de amor, tire mis penas al río Loco de amor, para curarme la herida Yo le eché valor y una madrugada En su misma cara, la verdad le hablé Sentí indiferencia, que no la sentía La dejé en su puerta, la dejé en su puerta Y la abandoné Y salí a la calle, busqué otras mujeres Y de mi memoria, borré sus quereres Loco de amor, yo estaba loco por ella Loco de amor, yo la veía la más bella Loco de amor, sin comprender que mentía Loco de amor, pero acepté el desafío Loco de amor, tire mis penas al río Loco de amor, para curarme la herida Loco de amor, yo estaba loco por ella Loco de amor, yo la veía la más bella Loco de amor, sin comprender que mentía Loco de amor, pero acepté el desafío Loco de amor, tire mis penas al río Loco de amor, para curarme la herida Loco de amor, para curarme la herida Loco de amor, para curarme la herida